Gracias por continuar con nosotros. Debe existir un entendimiento nacional, consideramos señor Silvio José Baez, durante entrevista con la revista Acción 10 en la Mañana, donde además se refirió a los ataques que recibe la Iglesia por parte de grupos afines al gobierno. Los detalles con Willy Narváez. El obispo auxiliar de Managua en estos tiempos de pandemia se encuentra en Estados Unidos y Viescai este viernes conversó con la revista Acción 10 en la Mañana. En abril cumplió un año de estar en exilio forzado, aunque él lo califica como un acto de obediencia al llamado que le hizo el Papa Francisco para salvaguardar su vida. Baez ha denunciado a nivel internacional el manejo de la pandemia en Nicaragua. He estado viviendo con mucha tristeza la situación de Nicaragua porque me parece que no se ha manejado en modo adecuado el efecto de un virus que es desconocido y que es terriblemente contagioso y profundamente letal. La administración Cortega Murillo trata de minimizar la pandemia. La pandemia del coronavirus ha venido a agravar muchísimo más la situación de Nicaragua y esta situación es grave además porque quienes deberían estar protegiendo al pueblo porque como funcionarios públicos es lo que les toca han actuado de modo irresponsable. Quiero invitar a los nicaragüenses a no escuchar discursos engañosos. Esto no es un resfriado cualquiera. Evitar presencia en conglomeraciones de gente inútilmente, excursiones, estadios, playas, balnearios, reuniones políticas. Tratemos de resguardarnos lo más que podamos porque el primer modo de evitar el contagio de este virus es justamente estar en casa y evitar la cercanía física. Este 16 de mayo se cumplen dos años del primer encuentro de diálogo nacional donde estuvo presente Monseñor Báez, campesinos, estudiantes y la pareja gobernante, entre otros. Báez considera una nueva opción para el país en tiempos de pandemia. Los obispos de Nicaragua actuamos con una gran transparencia, con una gran actitud de servicio, dispuestos a dar lo mejor de nosotros mismos. Nunca pensamos en nosotros, ni siquiera pensamos en la Iglesia. Yo no me atrevería a decir que en este momento el camino sería un nuevo diálogo, si acaso una estructura de entendimiento nacional, quizá con otro formato. La pregunta no es si el diálogo se debe hacer o si es posible. La pregunta siempre es, ¿el gobierno está dispuesto a dialogar? ¿El gobierno está dispuesto a ceder, a reconocer sus errores, a enrumbar a Nicaragua por el camino de la democracia y de la justicia? De cara al proceso electoral establecido para el 2021, Monseñor Báez envió un mensaje de reflexión para el gobierno y la oposición nicaragüense. Todos estamos esperando que tanto de parte de los que están en el poder como de parte de los que hacen un gran esfuerzo, que hay que reconocerlo, por organizarse y poder participar en unas elecciones, esto llegue a ser posible. Ahora, las condiciones ya las mencioné antes. O sea, no se puede ir a elecciones con las cárceles llenas de presos políticos. No se puede ir a elecciones con policías y antimotines reprimiendo cualquier manifestación pública del pueblo. No se puede ir a elecciones en condiciones en Nicaragua que no permiten el regreso de tantos exiliados, cuando las libertades públicas, la libertad de expresión, la confiscación de varios medios de comunicación. Está ahí. No hay condiciones. A dos años del estallido social, los discursos de Ortega lo ponen al frente de los ataques contra sacerdotes y la Iglesia Católica y ese mismo patrón lo sigue en sus fanáticos. Seremos perseguidos, seremos agredidos, seremos incomprendidos. Pero dice el Señor, dichosos ustedes cuando nos persigan, cuando digan toda clase de mal contra ustedes. Dichosos ustedes. Así persiguieron en el pasado a los profetas. Monseñor asimismo se solidarizó con los presos políticos, médicos y población nicaragüense en tiempos de pandemia. Si hay un lugar donde el Señor está y está consolando y está actuando eficazmente, es junto al lecho de un enfermo, junto a la casa, allí donde padece una persona. Y en los hospitales donde las madres están llorando y donde sus familiares están dentro y quizás no sabemos lo que está ocurriendo. Ahí está el Señor. No perdamos la esperanza. Estos son momentos en que hay que volver la mirada a Dios y a los médicos, a las enfermeras, doctores y doctoras, personal de salud. Gracias por todo el trabajo que hacen. Willy Narváez, Acción 10.